Música Realmente lo que se está haciendo es una evaluación del COMPES que se viene trabajando frente a la posición de los municipios y de la frontera, una evaluación del diagnóstico de la realidad actual de la frontera con el norte de Santander y de como realmente este diagnóstico nos permite identificar potencialidades para poder avanzar y que estas crisis como en el caso de hoy no nos afecten. En el caso nuestro, en el caso de Pamplona, lo que hemos esperado de la política de fronteras es que sea incluyente. Desafortunadamente en las últimas decisiones que se tomó, como en el caso de los beneficios para el IVA, en el caso de Cúcuta no incluyeron a Pamplona y en este sentido pues nosotros lo que pedimos es que Pamplona sea incluida en todos los ejercicios de frontera porque igual cualquier tipo de decisión pueden afrontar cualquiera de los municipios de la frontera del norte de Santander. Alcalde, avance el plan de seguridad alimentaria y nutricional en Pamplona como proyecto piloto en el marco de estas situaciones. Sí, es un plan que consideramos es bastante necesario, sobre todo porque lo que afecta es a la población infantil, a la infancia y adolescencia y en ese sentido junto con la Universidad de Pamplona, con la Dirección Local de Salud, venimos mostrando un plan piloto que puede ser el modelo exclusivo en el norte de Santander y esperamos que siga haciendo práctica en las próximas administraciones del municipio de Pamplona. ¿Cómo se prepara Pamplona para el plan de contingencia en el inicio de la Navidad? Estamos revisando algunos temas de alumbrado en lo que tiene que ser con el decreto de no quemados. En los últimos tres años Pamplona no ha reportado quemados, eso para nosotros ha sido un logro importante y esperamos que este año no sea la excepción. El objetivo fundamental es que ni un solo niño se ha quemado durante el desarrollo de la Navidad. Alcalde, ¿se conoce algo sobre las últimas desapariciones que se habían reportado en la ciudad de Pamplona? No, realmente las tres jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas ya regresaron a sus casas o fueron ubicadas. Más que desaparecidas, estaban evadidas. Desafortunadamente, desafortunadamente, pues es una práctica muy común entre los jóvenes. Se ha perdido mucho la autoridad en la familia y eso ha hecho que muchos de los núcleos familiares no se comporten dentro de los estándares normales. Sí hubo una desaparición de una persona mayor de edad que se encontró desafortunadamente muerta, pero en este momento las causas de su muerte son motivo de investigación por parte de los organismos de seguridad y correspondientes del municipio de Pamplona. ¿Cómo va el empalme con el nuevo alcalde? Se está haciendo entrega de todo lo que se ha hecho en la ciudad de Pamplona. Realmente pues avanza en términos tranquilos y esperamos pues que la información que nosotros propiciemos o que le podamos entregar sea beneficiosa para iniciar el trabajo administrativo en los próximos años. ¿Los 30 días que quedan, alcalde, qué se tiene en materia de obras, programas, en fin, qué le queda pendiente? En este momento tenemos aproximadamente la ejecución de 15 obras importantes para la ciudad de Pamplona. Están en ejecución los mercados del centro de la ciudad donde se reubicarán los vendedores ambulantes. Está en recuperación el parque de los tanques que es uno de los sectores emblemáticos de la ciudad de Pamplona. Está en recuperación la vía de los tanques. Está en construcción un muro de contención frente al patinóromo de un proceso de remoción en masa. Igualmente se inició la recuperación de los muros de contención del río Pamplonita, un trabajo que está propiciado con el DPS, la recuperación de las rejas y andenas del río Pamplonita. Se inició la construcción del hogar del adulto mayor, Hogar Día, y se está iniciando la construcción del centro de integración ciudadana con el Ministerio del Interior, que es una cancha cubierta con camerinos y graderías. Y se están recuperando alrededor de 25 cuadras de la ciudad de Pamplona, que esperamos el 90% sean entregados hacia finales del mes de diciembre para el uso y el negocio de los pamploneses durante los próximos años. Alcalde, ¿cómo está el tema del microtráfico allí en la ciudad de Pamplona? Es un tema bastante complejo. La situación del microtráfico ha sido un tema permanente en los consejos de seguridad del municipio. A pesar de que la policía en los últimos cuatro años ha capturado más de 250 personas dedicadas al microtráfico de drogas, entre su mayoría menores de edad, sigue siendo una situación compleja porque también ha tocado a los menores de edad en el municipio de Pamplona. Tal vez sobre este tema es que el municipio de Pamplona debe voltear sus miradas y poder buscar una solución conjunta porque la administración por sí sola o las autoridades por sí solas es casi imposible derrotarla. Alcalde, lamentable la muerte de Laura Michelle Almeida, la personera del colegio de la presentación. Sí, la lamento profundamente como padre, como alcalde de Pamplona, la muerte de esta niña que era una líder dentro de su comunidad, una persona que estaba iniciando su vida, que ya había mostrado grandes rasgos de liderazgo. Mi más sentido pésame a la presentación, a su familia y realmente esperamos que Dios la tenga en su gloria porque era una joven destacada en la institución. ¿Se sabe algo del reporte policial, de los hechos, de esta situación? Realmente fue un accidente entre Cúcuta y Bucaramanga. No tenemos mayores datos de esta situación pero realmente sí fue muy lamentable para la comunidad pamplonesa.